Él quiere que seas feliz, quiere darte vida plena A él le gusta compartir, por eso no te quedes afuera Él te quiere regalar la alegría que solo él te puede dar Y con todo su perdón, dar consuelo a tu corazón Solo en él vas a encontrar, la felicidad que buscas Por eso abrite a su amor, no lo dejes pasar Deja que te abrace la alegría Que te abrace la alegría Cristo vino a traerte vida Te amo hasta el extremo Se da voz por entero Deja que te abrace la alegría Que te abrace la alegría Cristo vino a traerte vida Te amo hasta el extremo Se da voz por entero Hoy todo mal es pasajero En cambio su amor es eterno Hoy todo mal es pasajero En cambio su amor es eterno Él quiere que seas feliz Quiere darte vida plena Quiere darte vida plena A él le gusta compartir Por eso no te quedes afuera Deja que te abrace la alegría Que te abrace la alegría Cristo vino a traerte vida Te amo hasta el extremo Se da voz por entero Deja que te abrace la alegría Que te abrace la alegría Que te abrace la alegría Cristo vino a traerte vida Te amo hasta el extremo Se da voz por entero Hoy todo mal es pasajero En cambio su amor es eterno Hoy todo mal es pasajero En cambio su amor es eterno En cambio su amor es eterno Su amor es eterno Su amor es eterno